Televisión Pudín Cinco cocodrilos sentados en un árbol Pinchando al Señor Mono ¡No me puedes mirar! Señor Mono vino sin hacer ruido ¡Chas! Cuatro cocodrilos sentados en un árbol Pinchando al Señor Mono ¡No me puedes mirar! Señor Mono vino sin hacer ruido ¡Chas! Tres cocodrilos sentados en un árbol Pinchando al Señor Mono ¡No me puedes mirar! Señor Mono vino sin hacer ruido ¡Chas! Dos cocodrilos sentados en un árbol Pinchando al Señor Mono ¡No me puedes mirar! Señor Mono vino sin hacer ruido ¡Chas! Un cocodrilo sentados en un árbol Pinchando al Señor Mono ¡No me puedes mirar! Señor Mono vino sin hacer ruido ¡Chas! Pinchando al Señor Mono ¡Name